Y un gran saludo de gratitud para mi padre José Antonio Ortiz y mi madre Ana Benita Hurtado Les debo lo que soy, muchas gracias Los caminos que recuerdo de mi infancia en mi vereda cuando iba a estudiar Gran alegría sentía en mi alma cuando salía del campo a la ciudad Y con mis botas acariciaba el barro, mi ropa vieja, toda arremendada Desde muy niño me enseñaron mis padres a respetar a la humanidad Mi gran orgullo es haber crecido en el campo del catatumbo del tarrazo y natal Y mi respeto es pa' la gente campesina que muy temprano se levanta a trabajar Quiero que sepan después de muchos años cuando no estén y me pongan a sonar Quiero que digan, él fue Eider Ortiz, patrón del norte que se pudo superar Su única herencia, un burro y dos caballos que cuando niño le regaló su apá Y mi respeto es para todos los campesinos Que igual a mí les ha tocado muy duro en la vida Pero la ciudad sin el campesino, yo me pregunto ¿Cómo sería? Cultivando frijoles en la sierra, platano y yuca no pude progresar Cosechas buenas pero el precio que pagaban eran muy bajos, no alcanzaban pa' merejar Y el sufrimiento que llevaban mis padres con once hermanos que somos en total Mi gran anhelo es ser un gran cantante Reconocido en el mundo y la región Eider Ortiz fue el nombre que me dieron Y al bautizarme el padre confirmó Y mis saludos pa' la gente que me escucha Del catatumbo para todo el exterior Quiero que sepan después de muchos años Cuando no estén y me pongan a sonar Quiero que digan el fue Eider Ortiz Patrón del norte que se pudo superar Su única herencia, un burro y dos caballos Que cuando niño le regaló su apá